Los lunes se lleva a cabo el tianguis en el jardín de la colonia San Pedro. Comerciantes de los alrededores dijeron estar molestos ya que durante años los vendedores al retirarse dejan montones de basura. Además, la hierba en las áreas verdes creció considerablemente y algunas lámparas se fundieron, por lo que el jardín es considerado como un foco rojo, ya que ahí se alojan algunos delincuentes. La basura, al rato que se levantan los tianguis, a veces van a dar una vuelta y van a ver, son montones, así que dejan bolsas. En la zona se encuentra una escuela primaria. Padres de familia señalaron que las condiciones en las que se encuentra el jardín dan mala imagen a la institución, además de que hace falta presencia de elementos de corporaciones de seguridad para dar tranquilidad a comerciantes, padres, alumnos y habitantes del lugar. Los de parques, pero pues no toman eso en caso. Nos dijeron que nosotros, los de aquí, que teníamos que hacer el jardín, pero pues con qué. Yo le dije, pues dile que te preste, que nos faciliten lo que es la guira y algo para cortarlo y nosotros lo podamos, pero pues no. Ya se olvidaron del jardín de San Pedro. Nuevamente los comerciantes hacen un llamado a la dirección de parques y jardines, servicios públicos o alumbrado, al igual que a limpia para atender la problemática del jardín de la colonia San Pedro, que hasta el momento aseguran se encuentra en el olvido. Que nos apoyaran con la luz, que está bien el jardín, bien oscuro, otra vez, tanto de aquel lado como de este. Con imágenes de José García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal. Gracias. 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 Gracias.